Soy Rodrigo Contuliano y mi mundo es el maquillaje. Mi pasión es mostrar el arte a través de mis manos. Y mi misión es convertir un imitador en un verdadero artista. Luces, maquillaje, cámara y acción. Bienvenidos a Yo Soy Upgrade. Yo soy Shakira. Eres Tú mi sol, la fe con que vivo. La potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres Tú, amor, mis ganas de reír. Era Dios que los agradecí porque nunca podré vivir. Es muy tarde para que yo le dé a ella el comodín. Te voy a dar el comodín Contuliano. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Bueno, entonces tienes el comodín Contuliano. Para que la próxima vez te presentes, caracterizada muchísimo mejor que Shakira. ¿Te parece? Me parece. Bien, buen día. Muchas gracias. Gracias, Shakira. Me emociona mucho haber pasado y tener el comodín. De verdad que quiero que me deje igual, que me deje muy igual. Ojalá que sí. Así que vamos a ver a una Shakira mejorada. Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos de las distancias. Suerte que saberte es conocido y por ti amar tierras te extrañas. Voy por ti, Contuliano. Acá tengo la foto de Scarlett. Ya, de todas las transformaciones que he hecho hasta el momento esta, yo creo que va a ser la más fácil porque tiene mucho parecido a la artista. Lo primero es las cejas, las tiene muy bien perfiladas, pero un poquito más oscuro que Shakira. Así que las vamos a aclarar ahí con un corrector. Los ojos, vamos a hacer un smokey más natural, con tonos café. Vamos a ampliar un poquito la mirada. Su rostro, vamos a utilizar técnica de contorno para los labios. Vamos a usar gloss para dar ese aspecto de labios muy hidratados. Y lo más importante es full rubor, mucho rubor, ya que Shakira siempre está muy rosadita. y crear un poquito de pecas. Le vamos a poner una peluca rosada. Lo que más me va a tomar tiempo va a ser la nariz, porque tengo que ampliarla un poquito y perfilarla en la punta. Y ese sería todo el proceso con Scarlett. Shakira, ¿dónde dejaste Piqué? No, me pregunten. ¿Cómo estás? No, bien, al fin llegamos al momento. Al fin, bienvenida. Yo soy Upgrade. Acá te vamos a hacer el look. Un cambio total. ¿Ya te parece? Así que vamos a ver esos pequeños detallitos. Sí. ¿Cómo te sientes? Ay, ansiosa. De verdad. No, no conocía el trabajo de él. La verdad que justo cuando salió Yo Soy, me puse a investigarlo y ya, igual conocía de su trabajo. Solamente por el Yo Soy. Solo por eso. La primera vez que la vi, le encontré un 80% parecido a Shakira. Y con la caracterización, ya va a quedar un 100%. ¿Confías en este proceso? ¿Confías en mí? Sí. ¿Sí? Sí, 100%. 100%. Comenzamos. Comenzamos. Con Tuliano, estoy preparada para este cambio. Espero que disfrutemos el proceso juntos y de verdad espero quedar igualita a Shakira. Así que vamos a ver cómo quedó. Ya. Vamos a comenzar con Skincare. Voy a limpiar tu rostro para que el maquillaje se vea mucho más pulcro. ¿Tú te maquillas? Ahora no estoy maquillada. Ya. ¿Pero para tu show y eso? Ay, sí. ¿Sí? Sí. Soy como mi propia estilista y maquilladora y todo. Quiero ver los detalles donde no me parezco a ella. Eso me va a servir mucho igual. Así que, no, muy ansiosa. Quiero ver el cambio. Sí. Tímida. Y que se parecía mucho a Shakira. Solamente le faltaban unos detalles. Oye, ¿y por qué le diste a Shakira para imitarla? ¿Eres fans? Ay, no. ¿Cómo no voy a ser fans? Obvio que me encanta Shakira. Nació desde pequeña, pero no fue una elección, la verdad. No dije un día, la voy a imitar, sino que de repente, no sé, escuché como que algo decía yo parecido a su voz. Encontré algo. Un algo. Entonces, una cuando es chiquitita igual, se emociona con todo. Yo dije, oye, si es que me sale toda la canción igual. Y ahí le preguntaste a tu familia, te escucharon. Después, cuando llegó mis padres a mi casa, al tío les dije, creo que he descubierto algo. Creo que canto como Shakira, mamá. Y dijo, a ver. Y ella súper así como... ¿Y a qué edad fue eso? Mi jueza. A los 11. Y mi mamá me escuchó y... Dijo, no, pues igual hay algo. Entonces, como que eso fue como una gota de esperanza. Y después a mi papá le dije y después me lancé al curso entero. Empecé a cantarle al curso y no, yo confiada, sino yo canto como Shakira. ¿Y cuándo ya te lo tomaste como un trabajo? Ya, en serio, fue cuando vine, yo soy el 2020, vine a presentarme solamente con lo poco que sabía. ¿Tomaste clases? ¿Sabes que nada? No, solamente fue como mi propia profesora. En realidad fue justo después de cuando empezó la pandemia. Nunca me imaginé, la verdad, llegar a esto. Así como a estas instancias en la tele y todo de nuevo, no sé. Pero sí tenía como las ganas de volver a intentarlo en la tele. Yo creo que lo más complicado de este proceso de maquillaje va a ser mis labios. Creo que es algo que me diferencia mucho la parte de los labios. Tengo los ojos más pequeños y creo que igual el tema de marcar un poco más el contorno de mi cara. Y sí, mi pelo obviamente va a ser otro. No tengo el pelo de Shakira, así que haz el otro pelo. Y es muy difícil imitar la voz de Shakira. Ella tiene muchos colores de voz. Impresionante cómo cambia así. Tiene una voz muy única. Oye, ¿podrías cantarla un poquito? Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Te regalo. Como imitaba para el poco tiempo que lleva. Que dijo que llevaba dos años. Y siento que ha llegado mucho al personaje. Le faltaba este upgrade. Te quiero hacer un desafío. Como estamos hablando de canto. No. Nos podrías cantar antología. Pero en versión cumbia. ¿Qué? ¿Cómo versión cumbia? En versión cumbia. Para amarte. Necesito una. Que nunca había gustado tanta antología en la vida. Oye, inevitable en reggaetón. A ver, ¿cómo sería? Uy, no sé. Como que no pega, ¿no? ¿No pega? Porque es como... Si hay sucesión de confesar. No se prepara el café. Momentita. Y después... El cielo está cansado llame. Y después todo... Está re intenso. Oye, bueno, ¿qué haríamos? Como persona, un amor es muy simpática. Y nada, nos llevamos súper bien. Arte, energía, no más se requiere para hacer Shakira. Sí. Mucho baile. Mucho, mucho baile. Oye, ¿me podrías enseñar un poquito... Un baile? Te felicito, que es la tendencia en TikTok. El challenge. El challenge. El challenge. ¿Te valería? Hagámoslo. Entonces... Te felicito. Es hacia adentro. Como igual sacando un poco de... Te felicito. Te felicito. Como que estuviera ahí cortándome. Te felicito. Para adentro y para afuera. Te felicito, que bien actúas. Y ahí va para abajo. Y cierro las piernas. Y va desde abajo. Y va desde abajo. Te chocaba. Sí, chocaba. No, qué vergüenza. Pésimo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Y aquí... Golpe de obrero. Oye, aprendes rápido. Aprendes rápido. Aprendes rápido. Es cansador. Cuando hicimos el baile de Te Felicito, igual lo encontré un poco difícil. Te felicito, que bien actúas. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Como sacando... No, yo... Ya no funciona para el... Un poquito de pecho. Donde el maquillaje. Me retiro. Lo que más me tomó tiempo fue hacerle la nariz. La diferencia era que Scarlett tenía la nariz un poquito más fina que la de Shakira Así que ahí tuve que ampliarla en esta parte del entrecejo ¿Imita a algún otro artista o solamente Shakira? Mira, para el trabajo solamente Shakira Pero tengo el secreto, ya no va a ser secreto, de que por un tiempo estoy imitando la voz de Britney Spears Britney Spears, el secreto ya salió en algo así que... Canta Me encanta Algo así era, ¿no? Sí, súper Algo así era ¿Y cómo sonaría una canción de Shakira con la voz de Britney Spears? Al amarte Esa, súper Necesito una razón No, qué raro Qué raro, no sé Le voy a aplicar este producto para hacer pequitas porque Shakira tiene muchas pecas Así que te voy a hacer puntitos y lo voy a ir difuminando con el pelo Guau, y eso que... ¿Se ve muy naturales? Sí Sí Yo estoy viendo... Yo con la peluca y el detallito... Qué miedo Sí, la sentí nerviosa, pero igual es porque obviamente se iba a presentar, entonces ahí le vienen todos los días ¡Gracias! Hemos finalizado el proceso Ay, qué nerviosa ¿Cómo te sientes? ¿Tiene nervios? Es que los nervios a mil así como que no sé qué... No sé... ¿Tiene que estar? Sí ¿Quedaste igualita, Shakira? Júramelo Así que llegó el momento Júramelo ¿Están listas? ¿Preparadas? Sí, preparadas ¿Preparadas? No me ha llegado a... ¡Oh! ¡Chakira! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pareció? No hay nada de mí No hay nada de mí Lo primero que sentí como que se me aceleró el corazón mucho No sé, fue como emocionante De verdad ya haber perdido cualquier rasgo mío Entonces, no, de verdad estoy súper, súper feliz y nerviosa, no sé Es la ansiedad de verme como Shakira así tan... Tan parecida, no sé Es muy igual, de verdad Cuando se dio vuelta Sentí nervios Por la impresión Pero creo que sí le gustó Creo que quedó conforme ¿Te gustó? Yo sabía Yo sabía que yo... No... Sabía que era Shakira Gracias 100% conforme, de verdad Gracias por el comodín Y a Contuliano por este maravilloso resultado Ahora sí Soy Shakira Con el resultado final quedé muy conforme y espero que ella igual le haya gustado Estoy muy feliz Ya tiene el talento, las caderas, Shakira, el rostro idéntico a Shakira Así que a darlo todo Y mucha suerte, mucho éxito Gracias por confiar Así es Y no fallamos No fallamos Scarlett, muchas gracias por confiar en mi trabajo Y por ser una gran persona, un amor Así que te deseo lo mejor, mucho éxito y suerte en Yo Soy Ahora vuelvo al escenario de Yo Soy, como Shakira Ya que mis caderas ni mi rostro mienten Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué torpe distracción, qué dulce sensación Yo soy Shakira